bienvenidos hoy vamos a pasar un día en la vida con juan carlos falladores nos acompañan bienvenido a bea blancas con carlos como estás gracias muy bien bien primera vez en bahía no es la primera vez que en bahía vengo casi todos los años a veces vengo más de una vez por año sobre todo cada cuatro años cuando hacemos el bastón mi secretaria vive acá y desde acá entonces está familiarizado bueno muchos años juan carlos haciendo esto que se siente todavía estar en 40 años que hago este bastón y 50 o más de 50 que hacía el bastón que se había hecho desde el año 1932 hasta el 81 y que yo lo cambié por este modelo lo cambié con el consentimiento de las autoridades y que tenía el otro que quisiste que no era nacional no era argentino no era de plata la barra era de oro metal que no tiene mucho ver con nuestra cultura la barra era de caña de malacá una caña de la india muy buena muy linda pero tampoco tenía nada que ver con las cosas argentinas o criollas no tenía símbolos nacionales tenía dos bordas según la heráldica europea religiosas y voluntarias así que yo hice un bastón nacional de plata con 24 carlos uno por cada provincia y le hicimos ese año tres pimpollos de los cargos en homenaje a las islas del atlántico sur y a los caídos esa guerra de 82 esto lo hice en el 82 este fue el primer homenaje se le hizo a los caídos este es el que vos tenés en el museo es el que yo tengo en el museo lo presenté fue aprobado les contaba hoy acá que los primeros que me firmaron fue jorge luis borges y este y sábado mario sábado has tenido la posibilidad de conversar con alguno de los presidentes con todos tengo que probar el bastón que les quede bien porque lo único que cambia el bastón es la altura el más bajito que hice fue el de duardo igualde que mide 88 centímetros y los de de la rúa y de néstor kirchner 95 7 centímetros más surge la idea de hacer participar a tantos miles de argentinos en cada uno de ellos bueno cuando yo dejo de hacer el bastón tradicional que se hacía del 32 hasta el sentido y empiezo a hacer este bastón yo me asusto un poco primero porque me peleé con el capitán silingo que hoy me dijeron que era acá de baía blanca y este eso ha sido un momento fuerte también en tu vida yo no sabía lo que había hecho lo que hacía silingo si no a lo mejor ni hubiera parecido yo hubiera escondido pero silingo me llamó hace cinco años acá desde una cárcel que está en españa en la calada de naros que se disculpó y se disculpó y me dijo que había estado y se sintió orgulloso de que yo hiciera el bastón y con toda esta tradición que yo le puse y le imprimí al bastón hoy me están esperando prácticamente acá en baía ahora estuve en cantamarca estuve en mendoza estuve en el chaco estuve en corriente y me esperan y tengo cada vez más invitaciones se han hecho como una tradición ¿cómo surge esa tradición? y bueno con los años la perseverancia el estar visto en cada año de salir desde el año 82 hasta hoy han trabajado más de 30 millones de personas ¿vos lo empezás a hacer un año antes aproximadamente? yo empiezo el bastón un año y medio antes este bastón lo empezamos en 13 de abril del año pasado y que era un acontecimiento importante que había transcurrido en mi casa y bueno este día vamos a usarlo para... en mi casa funcionaba el club de la unión cívica estaba Alén, estaba Sandriendo, estaba Duitre, estaba... bueno montones de personas de la política del continente ese día se cumplía el aniversario del 13 de abril de 1890 y ahí empezamos a hacer ese bastón ¿y te piden cosas especiales los presidentes? una vez que agregarán algún detalle, algún retoque en el caso de... siempre todos quieren poner alguna cosita en el caso de Alberto Fernández yo me hizo grabarle acá Argentina de pie Menem me había pedido que le ponga acá arriba un corazoncito, un solcito de mayo de un dibujito que justo había muerto el hijo de él y me dice esto es de un colegio de un cuaderno de colegio de mí de grave y alguien más me pidió algo, pero no, nada importante Bueno, comenzaste con esto ya hace varios años atrás ¿te imaginabas que se iba a generar todo esto y que iban a pasar 40 años y todavía ibas a estar haciéndolo hasta en presidencia? sí, yo siempre sueño grande nunca me gustaba soñar chiquito siempre pensé que esto iba a permanecer sueño, sigo soñando que esto va a permanecer que aunque yo me muera yo ya tengo 80 años, viste estoy muy saludable y con muchas ganas de trabajar impecable pero... sí, espero que sigan mis hijos, mis nietos yo tengo nietos, una bisnieta que está perdiendo edificios y si no, que siga el pueblo argentino esto ya no es mío esto es una tradición del pueblo argentino ¿no te cansás? no, no me canso de nada no me canso de nada ¿cómo es un día tuyo? ¿cómo es un día mío? yo empiezo muy tempranito a las 6 ya estoy levantado no hablamos de los que estás de viaje ¿eh? no hablamos de los que estás de viaje yo estoy levantado a las 5 y media para poder tomar la vida a las 7 claro pero normalmente yo a las 6 y media a las 7 menos cuarto ya estoy en el taller dibujando, preparando preparando si hay que hacer fundición dibujando la paso bien trabajo casi todo el día después de las 9 empiezo a atender la gente el teléfono la gente cuando vos le tirás una buena idea se entusiasma quiere participar y lo quiere hacer así que trabajo muchísimo muchísimo y después trabajo hasta después de cenar si no tengo que salir si no voy a cenar afuera un montón de horas un montón de horas trabajo, sí si algún día te tomes vacaciones te llevas el bastón para... me llevo el bastón el bastón es parte de mi vida un montón de horas yo tengo en el narco que hay en el taller un cartel que escribí un taller en letras de Madero de Escuela Ordórez que dice y hoy sigo trabajando sigo jugando con el AVI el AVI es el abuelo en catalán esto no lo entiendo como una tarea esto es un juego es un apasionado de tu trabajo cuando te estoy contando esto yo lo hago como un juego disfrutaste en todo momento disfruto viste no es un trabajo para vos no, no es un trabajo aparte trabajo quiere decir castigo la palabra trabajo viene de tripálida que era... te cobraban de tres palos de ahí te dejaban secar al sol y te quedabas seco como una mosca y eso no es el trabajo el trabajo no es el... diría labor no sé no sé faena otra cosa otra cosa baía transporte SAPEM baía transporte SAPEM seguimos trabajando optimizando el sistema de transporte público urbano en Bahía Blanca continúa la incorporación de nuevas unidades para comodidad de los pasajeros y se avanza en la colocación de refugios baía transporte SAPEM acompañando el crecimiento de la ciudad En Espacio Tecno impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad te esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 horas en FITROY 682 Espacio Tecno un lugar para descubrir un lugar para capacitarte un lugar para emprender alquiler de los más lindos vestidos de fiesta un lugar increíble para sentirte única en una noche especial voy y vengo voy y vengo alquiler de los más lindos vestidos de fiesta Música Somos creadores de nuevos horizontes la puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, futuro en expansión. ¡Suscríbete al canal! Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, futuro en expansión. 30 mates, porque hicimos primero unas mates que me pidió el divino y él me los pidió con las copas que él ganó, con tres reproducciones de las copas de la finalísima, la Copa América en la Copa del Mundo, y con los nombres de sus amigos. Ah, y uno de los símbolos era una camiseta con el número 23, que era la camiseta de él. Y después de eso, cumplió, digamos, la idea y entonces me pidieron hacer un mate para cada uno de los jugadores de la selección. Y el mate tiene todos los nombres en la parte plana del mate arriba. Y yo me hice uno para mí, lo iba a traer para tomar mate acá. Hubiera estado bueno. Para mostrármelo el día de arriba de la mesa. Bueno, y tenías también un proyecto, ¿no?, con la Copa del Mundo. Estamos haciendo una copa que cuando se deje de usar esta copa, porque las copas cumplen un periodo, tienen una vida limitada. Estoy haciendo nuevamente la Copa de Jules Rimet, que se dejó de hacer cuando la había ganado Perú, Brasil, y se la robaron a Penecre. Se dejó de hacer y se empezó a hacer esta que se usaba. Pero esta, en cuanto alguien gane tres copas seguidas o cinco alternadas, también son copas Challenger, que se llaman. Haremos una nueva, estoy a hacer una copa que es la Copa de los Dioses, que la estamos modelando, estamos trabajando. Pronto vamos a mostrar de público. Tengo una vida fantástica, tengo muchos amigos, tengo una vida social muy intensa. Todos los miércoles, por ejemplo, tengo una cena con diez, veinte, treinta amigos, que ellos a su huesta de nuestros amigos, que se suman al grupo, y después hacemos comidas afuera. Ahora estoy invitado a ir a China, estoy invitado a ir a Estados Unidos. Ese es el secreto de mantenerse así, tan joven. Menem me decía que había que hacer el amor con chica joven. ¿Y hiciste caso? ¿Eh? ¿Le hacías caso? Más o menos. Siempre tuve mujeres muy jóvenes. ¿Así? Sí, yo me tomo así la vida como un juego. Yo creo que el secreto es ese, disfrutar de cada cosa que haga. ¿Te quedan los sueños por cumplir? Muchos. ¿Sí? ¿Con todo lo que has dicho todavía tienes más? Montones de sueños, montones de sueños. En todos los terrenos, en el profesional, en el afectivo, en el pasar de esto a mis hijos, a mis nietos, pasar lo que sea de la sociedad, lo que sea del pueblo argentino, hacerse lo que haga el pueblo argentino, para que todo esto se crece, porque no es mío. Sí. Y forzosamente lo van a heredar mis hijos. Lo que sepan manejar y lo que puedan manejar, sí. Hay cosas que son, son del pueblo, de quién queda el pueblo. ¿Qué dicen tus hijos? No, mi hijo el mayor, que sería el que va a heredar el oficio. Él me dice, no me dejes el elefante blanco. Él le llamó el elefante blanco al museo. Porque hay que trabajar mucho. Y no te queda tiempo para hacer demasiadas cosas. ¿Estás en el museo? Yo vivo en el museo. Ah, ¿vives en el museo? Claro, mi casa es una casa como esto, pero un poco más chico. De un mil doscientos metros. No es poco. Está lleno, todos lados, vitrinas, vitrinas y cosas y bastones y miles de fotos. Acá, del exterior, de la India, de Estados Unidos, de Trapa. Un día estaba en el cabino y estaba en Riqui Kaplan, que era el peluquero de Menem. Y Menem lo había hecho director del ceremonial. Y le dio un payador, me salvaste, me salvaste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, Zulema se encerró en la junta de olivos. Y no podemos sacar ni el bastón ni la banda presidencial. Te tenés que salvar. Vos tenés el museo, un bastón y una banda, así que no lo podés prestar. Claro. Así que tú quedas a buscarlo y le dárselo a la Casa Rosada, este bastón y la banda presidencial. Y ese 25 de mayo, Menem se presentó al público con este bastón y con la banda presidencial que tengo en él. Esa es una anécdota de mi vida. El famoso es el bastón, el famoso son los próceres, la famosa es la patria. Yo soy un argentino más que estoy convencido que tenemos que valorar todos los tesoros que tenemos. A San Martín, a Belgrano, a todos los tipos que vivieron su vida por esta patria bendita. Y si no los reconocemos, si no los valoramos, si no nos nutrimos de todo ese conocimiento, no tenemos mucho futuro. Yo creo que si hoy estamos mal, no es porque no tienen buenas ideas. No tienen buenos principios. No se inspiran en cosas que realmente construyen este proyecto. ¿Crees que va a salir adelante? Sí, se ve. Dios no nos va a dejar de lado. Pero hay que trabajar para eso. Porque trabajar es convencido, con buenas ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! Del 6 a 9 de abril, Semana Santa en Montehermoso. Día Crucis Viviente, Encuentro Nacional de Escritores, Cinemóvil, Amplia Oferta Gastronómica y todo el relax que te ofrece la mejor playa argentina. Semana Santa en Montehermoso. Con todas las medidas de prevención en Higiene y Seguridad, seguimos recolectando residuos y reforzando el servicio. ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos en tu barrio? Consultalas en Bahíaambiental.com o llama al 0800-999-1144. Accedé a la televisión digital de alta definición de la Cooperativa Telefónica de Montehermoso. Disfrutá de los más de 100 canales en HD que tenemos para vos y del canal 30 de COP TV con contenido exclusivamente local. Para informes o contrataciones, comunicate por WhatsApp al 291-508-7816 o a los teléfonos fijos 481082 o 48100. Hace poco un ministro me dijo, Y me dijo, ¿Vos tenés esto, no lo agarra la gente? ¿Lo sostenés vos y ellos solo golpean? No, no. ¿Vos podés golpear? ¿Se puede? ¿Así, sosteniendo? Sí. ¿Ves? Ahí está. Es así de fácil. Lo importante es que tu energía quede acá, empresa. Esa energía se transmite. Esto es como una varita baja acá. Es como una varita baja. ¿Qué es lo que te han dicho los distintos presidentes de este trabajo que vos haces? No, todos lo toman con un gran entusiasmo y con un gran cariño y con todas las ilusiones. No sé por qué motivos no hacen lo que han prometido. No saben cómo hacerlo. Yo creo que el único que dijo la verdad respecto de eso fue Alconcino. El día le preguntaron y dijo, Hay cosas que quise hacerlas y no supe, hay cosas que sí las hice y hay cosas que no me dejaron. Y creo que debe haber un poco de verdad en todo eso. Que siguen esas cosas. Que esas cosas siguen. No creo que el presidente tenga la facilidad de hacer cualquier cambio al que se le ocurra. Yo creo que es imprescindible cambiar la constitución. Donde dice que todo es para todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar todo Alconcino. Pero nosotros no podemos darle educación a cientos de miles de personas. A atenderlos en los hospitales gratis. Cuando vos vas a los países límites. A todas. A todos los 21 países de Sudamérica. Y si no pagás no te atienden. Yo como todas las semanas con el director de la Facultad de Medicina. Que me dice que el 70% de los alumnos que son extranjeros. Solo un 30% son argentinos. ¿Por qué? Porque dan la educación universitaria gratis al 70% de... Estamos hablando de miles de personas. ¿Y cuántos jóvenes que se van? ¿Y cuántos de los pocos que se educan argentinos se van al exterior? Entonces es como una... Es como una... ¿Cómo se dice? Sí, es como un vicio, viste. Que se van miles y miles y miles de pesos en esfuerzo, en educación. Y en el país no le queda nada. Las leyes laborales hay que cambiarlas muchas. Moral Dobrito, un gran amigo mío, es el que las hizo. Es que estas leyes las hicimos en el año 45, 50. Las pedía Perón. Pero nunca las reglamentamos. Entonces las han usado como quieren. Para inventar juicios, para sacar un juicio donde no existe el juicio. Si no reglamentamos esas leyes, el país va a seguir esto. Hoy me dice, él me dice, yo hoy me siento responsable de que lleve al país a la ruina. Nadie quiere invertir en la Argentina por la ley de la volana. Entonces todas esas cosas hay que cambiar. Lo sabe todo el mundo. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Es Opo, que vivió 300 años antes de Cristo. Hizo una fábula que es el cascabel del gato. Entonces dice que un ratón le dijo, yo tengo la solución para evitar que el gato nos coma a todos, poco a poco. ¿Y cuál es? Es decir, tenemos que hacer un cascabel grande, bien sonoro. Y si lo tenemos que poner en el collar, como el gato viene caminando, sentimos en la musiquita del collar el cascabel. Entonces tenemos tiempo de correr. Y el más inteligente de todos dice, sí, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Todos sabemos cuál es la verdad. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Muchas gracias. No, a ustedes. Hiciste una nota lindísima. ¿Sí? Casi más linda que vos. Ay, gracias. Bueno, la verdad que es un orgullo para mí y para nosotros tenerte acá en la ciudad y poder conversar con vos. Sí, me pareció un reportaje, una charla. Era la idea. Bárbaro. Era la idea. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.